Oye, bombón. Oye, ¿ya estás lista? Se nos hace un poquito tarde. Sí, sí, sé que estás arreglándote, tonta. Pero yo quiero verte. Y además, se nos hace tarde. ¿Podrías salir ya? Oh, vamos. Al menos podría pasar para ver cómo te ves. Bueno, estoy bien con eso. Con tu permiso. Vaya. Cariño, estás... te ves increíble. Te ves realmente muy bonita, muy hermosa. Sí, pienso que lo estás. Pienso que estás muy bonita. Te ves muy bien. Te ves bastante sexy. Sí, sí. Demasiado, cariño. Demasiado. Oye, quizás es demasiado. ¿Sabes? Solamente vamos a salir a tomar algo con mis amigos. ¿Crees que sea necesario que estés tan reveladora? Quiero decir, a mí me encanta. Te ves brutal. De verdad que sí, pero quizás no sea lo más apropiado. Tal vez. Bueno, es que mis amigos van. Y algunos van sin su pareja porque están trabajando. Qué sé yo. Sus motivos tendrán. Y la verdad es que no sé si fuésemos solos. Yo encantadísimo de que vayas así, pero bajo estas circunstancias no estoy tan seguro. Lo siento, cariño. Ya te lo compensaré. Esta semana podemos salir nosotros dos solos si quieres. Te dejaré que vayamos a donde tú quieras y que hagamos lo que tú quieras. Así puedes ponerte eso. Sí, así puedes estar así de bonita para mí, pero no para mis amigos. No admito discusión sobre esto. No, no lo hago. No vas a salir así. Ponte algo que te haga ver bonita igual. Con cualquier cosa te ves hermosa, pero que no sea tan revelador. De verdad, no quiero pasar un mal rato con mis amigos. Oye, 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 oye. ¿Me discutes? ¿Crees acaso que estás en la posición para discutir conmigo? ¿O es que no he sido lo suficientemente claro? No vas a salir así. Punto. ¿Me entiendes? ¿Ah, sí? ¿Quieres entonces que nos pongamos en ese plan? Oye, no me interesa si vamos tarde. Aunque ya estemos sobre la hora. No voy a permitir que me falte ese respeto así y no vas a salir conmigo así. Entiéndelo, o voy a tener que hacer que lo entiendas. No me molestaría hacer un pequeño cambio de planes hoy. A mis amigos les puedo decir cualquier cosa. ¿Quieres ponerme a prueba? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Ah, no? ¿Y por qué todo apunta a que sí? Te explico. Ese vestido que tienes es demasiado llamativo. Me enseña mucho. Te ves preciosa y me encanta que quieras arreglarte y estar linda para mí. Pero puedes hacerlo sin necesidad de salir así. Si fuese vosotros solos. Pero va a mis amigos y no quiero problemas con ellos. No como la última vez. Y tampoco quiero ponerme en este plan contigo. Pero pareciera que tú si quieres que lo haga. Ya sabes cómo termina. Ya sabes cómo puede terminar para ti. De verdad que te encanta desafiarme. ¿Verdad? Pues, yo lo sé. Te divierte siempre cuando lo haces. Te ríes. Tu corazón late muy rápido. Causa cierta satisfacción en ti. Te gusta retarme. Y te gusta el peligro. Pero esta vez no voy a ser tan suave como la última vez. Me es muy fácil. Estoy solo a... Una llamada. ¿Quieres que les llame para que les diga que no vamos a ir? Pude inventar cualquier excusa. Soy muy rápido para eso. ¿Les digo o no les digo? ¿Dudas? Estás dudando. Sabes que puede ser mucho mejor si simplemente te quedas en casa conmigo. Sí... Podríamos tener ese plan. No salimos ya que por lo visto no voy a llegar a un acuerdo contigo. Y así paso de hacer cosas que no quiero hacer para hacer cosas que realmente sí quiero hacer. ¿No es mejor plan? ¿No es mejor plan? ¿Te quedas aquí conmigo? Conmigo. ¿No? Conmigo, con tu novio. Yo creo que es un plan muy bueno. Mucho mejor que salir de fiesta por ahí. Ya podré salir contigo a solas. Otro día y tú podrás ponerte lo que tú quieras. No me va a importar. Y ya podré hablar con mis amigotas para salir después. ¿Una salida de chicos quizás? ¿O quieres acompañarme? Si quieres acompañarme. Ya sabes cuál es el requisito. Uno de ellos. ¿Qué dices? Creo que es un mejor plan. Quédate conmigo. ¿Sí? Déjame llamarlos. Déjame llamarlos y decirles que otro día o cualquier cosa y quedémonos juntos los dos. Creo que me gusta esta nueva forma de colaborar. De que lleguemos a un acuerdo. Me parece mejor, ¿no lo crees? Igual podemos resolverlo como siempre. No me molesta. Igual. Todavía está en la chispa. Todavía estoy muy molesto contigo y quiero creer que es el mismo caso para ti. Entonces, ¿nos quedamos juntos? Entonces, ¿qué te parece este plan? Los llamo. Les cancelo. ¿Te vienes conmigo? Voy a la cocina por algo de comida. Un buen vino quizás. Y vemos. ¿Cómo podemos solucionar este problema entre ambos? Ambos podemos hacer... Ambos podemos hacer... Que nos sintamos mejor. Al menos, yo sí que puedo hacerlo. Especialmente ahora por cómo estoy. No puedo creer que te atrevas a desafiarme. ¿Qué? Eso vamos a hacer. Te voy a enseñar que cuando yo digo... Que no. Significa no. Te voy a enseñar a respetarme. Te voy a enseñar... A no desobedecerme, a no retarme y también, ¿a qué es lo que pasa? ¿Cómo que a qué? ¿A qué es lo que pasa cuando me desobedeces? ¿Así o más claro? Creo que ambos podemos llegar a una cuarta hora, pero mantengo lo que dije hace rato No voy a ser tan suave como la última vez Hola, si te gustó este video, ve el video que te estoy dejando en pantalla Te va a gustar, te lo prometo, mucho, mucho, mucho Eso es por ahora, me despido, adiós, nos vemos a la otra